hola querida comunidad es un agrado encontrarlos nuevamente en mi canal de youtube el día de hoy nos convoca para intentar desarrollar y replicar una gran obra del maestro josé hemos puesto en nuestra hoja una hoja auxiliar para probar tonos dado que nos va a demandar una amplia gama de tonalidad si bien vamos a ocupar pocos colores en este caso turquesa y lavanda un gris algo de alizarina una pizca de amarillo ocre acá vemos nuevamente el modelo vemos que tiene un un tratamiento del agua que es muy complejo en cuanto a la cantidad de tonos y también un tratamiento de la forma arquitectónica que también es complejo en el sentido de la contraluz y las formas insinuadas esta atmósfera que logra el maestro es bastante bastante complicada en su tonalidad vamos a trabajar el agua inicialmente y todos los tonos esos en secos y el cielo en una luminosidad un poquito más baja que la luminosidad y los brillos del agua tenemos que acá no nos damos cuenta o del brillo del agua en donde vamos a aprovechar el blanco y el cielo vamos a hacer una luminosidad un poco más baja como les decía vamos a componer un foto la foto que disponemos la vamos a agrandar hacia la izquierda le vamos a dar algo más de de la atmósfera también hacia la izquierda en este caso bien si nos fijamos para desarrollar el croquis tenemos que el agua y el cielo ocupan prácticamente un 50% por lo tanto vamos a dividir la hoja en dos voy a ayudar con una regla y marcar el centro de la hoja en este caso es un formato 28 por 38 un cuarto de pliego marcamos el centro la mitad de la altura lo cual va a ser una referencia para nuestro horizonte inicial lo voy a dejar a tres cuartos dado que hay cálculo más menos que podría llegar la zona de la construcción el resto sería agua lo que les decía nos vamos a ampliar un poco más hacia la izquierda dado que la composición me parece que la fotografía quizá no está completa la altura de la cúpula la vamos a dejar un poco más abajo que lo que tenemos en la fotografía para que por efectos de la composición tengamos un poco más de cielo vamos haciendo el croquis de la forma de la geometría que tenemos acá dado que ampliamos un poco la imagen hacia la izquierda la cúpula nos quedó prácticamente centrada acá podemos tomar como referencia que la terminación de la cúpula pequeña es el centro de la altura de la cúpula principal estos tips nos sirven para guiarnos en el croquis que nos va a permitir también reservar luces básicamente la idea de hacer un croquis y en estos casos para mí en mi caso personal tiene que ver con reservar o saber las luces me indica dónde voy a tener que ir no pigmentando o reservando el blanco de la hoja para posteriores iluminaciones tenemos esta torre acá en el cual vemos que Spuvich omitió la segunda torre me da la impresión que por un tema de composición la segunda torre ensuciaría un poco la imagen y creo que es una buena opción me parece que yo hubiera hecho lo mismo vamos a insinuar acá donde el remate de la cúpula no obstante si bien al ojo se ve que está bien a veces es bueno tomar alguna medida y verificar que estamos realmente centrados en este caso se comprueba que estaba bien centrado de lo contrario hubiéramos corregido el resto es insinuar la silueta de la construcción vamos a terminar los volúmenes a la izquierda tenemos esta torre que remata en el agua estamos acompañados por piano, composiciones para piano de Eric Satie un compositor impresionista francés de la segunda mitad del siglo 19 nos vamos a ayudar también ahí con la regla para hacer una determinación del agua y dibujamos algunas no necesariamente embarcaciones sino que algunas formas geométricas que nos ayuden luego a saber dónde vamos a evitar pigmentar para guardar estas zonas de luz que nos generan el contraste y el ojo termina por completar la lectura de aquello transformándolas en embarcaciones no obstante como verán en su momento solamente son algunos planos de luces que no van a ser totalmente detallados y que el ojo termina por construir ahí no es necesario generar el dibujo o desarrollar el dibujo completo como en este caso solamente estamos marcando la zona de luz que va a llevar esta embarcación que es como la de primer plano y luego otras formas que también vamos a dejar en blanco para generar la mecánica formal de aquella zona el gondolero, la góndola con el gondolero que está más adelante y unas embarcaciones que si bien no están en el modelo inicial asumimos que podrían estar o nos van a contribuir también a equilibrar un poco los volúmenes que aparecen en el agua marcamos también la zona del último plano y reforzamos algunas aristas de las luces que vamos a guardar o a reservar en esa zona estas marcas nos, como van a ver luego cuando pigmentemos la construcción las vamos a intentar reservar aunque no necesariamente porque en esa zona vamos a trabajar en húmedo sobre húmedo marcamos algunas zonas más de la silueta y otras posibles luces que nos podrían servir en su momento para dar cuenta del contraluz de las construcciones esa torre estaba un poco inclinada así que la corregimos eliminamos algunas líneas que considero que me sobran la idea del croquis es que nos indique donde pigmentar o reservar luces pero más allá de eso muchas líneas en lo personal a mi me incomodan vamos a humectar el cielo vamos a pigmentar ahora ya entramos de frentón en el desarrollo de la acuarela y vamos a pigmentar el cielo lo vamos a humedecer completamente con una pinceleta que nos quede absolutamente húmedo de forma que el pigmento al ser aplicado se difumine de una forma homogénea nos conviene en este caso trabajar lo invertido para que la degradación de color vaya desde el horizonte hacia arriba vamos a aplicar un rojo de alizarina bastante diluido también podría servir un rojo de pegor cualquier rojo podría servir en realidad lo importante es que esté bastante diluido y que al contacto con esta zona húmeda se genere este efecto de de esfumato le vamos a dar algo más de calidad al zenith con una mínima porción de amarillo ocre la intención de este trabajo del cielo tiene que ver con con el brillo del agua el hecho de que el brillo del cielo no compita con el brillo del agua es decir el máximo la máxima luz el máximo brillo la vamos a obtener en el agua y no en el cielo de esa forma reservando blancos en el agua vamos a lograr que esté más iluminada que este cielo tenue del amanecer para el tratamiento del agua vamos a ocupar algún gris frío que tengan puede ser un gris de pain en este caso tenemos un gris frío de Joseph de una marca muy conocida en homenaje al autor de la obra y vamos a ocupar distintos tipos de turquesa que tenemos en nuestra paleta necesitamos una amplia gama de tonos de turquesa para poder desarrollar ese mar que está bastante enriquecido de tonalidades pero siempre dentro del mismo color acá tenemos más turquesas también vamos en este caso a recurrir a un verde viridiano con un pincel de pelo natural de una salida de aproximadamente 7 milímetros como pueden ver ahí y unos 2 centímetros de pelo también vamos a ocupar blanco que nos va a permitir que la pincelada se arrastre y maximizar el efecto del grano o maximizar aprovechar el máximo el grano el blanco tiene la cualidad de apastelar el color y por otro lado también generar que la pincelada sea más arrastrada probamos nuestros distintos turquesas los tienen o que llevamos están eso también estoy basada en el los entonces una vez que hayamos probado el nivel de humedad de nuestro pincel lo podemos probar, para eso está nuestra hoja auxiliar vamos a atacar nuestra obra con el pincel de forma horizontal esto nos va a permitir pigmentar solamente las zonas altas del grano inicialmente vamos a conocer el grano, vamos a conocer la humedad que llevamos en el pincel y también la soltura con la cual tenemos que aplicar el pigmento como esta va a ser una zona más oscura no tengo problema en hacer las pruebas que necesite naturalmente la cámara o el video está acelerado un 300% para que la entrega pueda ser en un tiempo razonable no obstante se ve bastante bien el trabajo que se está desarrollando como les decía les reitero que vamos aplicando de forma horizontal el pincel estamos trabajando esta zona de abajo si bien estamos pigmentando esta es nuestra primera capa que se va a convertir en la zona de luz de esta parte de la pintura, de esta parte del agua porque nuestra máxima luz va a ser el blanco de la hoja que va a estar un poco más arriba pero en esta zona de abajo la máxima luz va a ser un turquesa muy claro ahora estamos pigmentando vamos a ir dando cada vez más con más saturación e ir sumando matices y enriqueciendo la tonalidad de este sector ahora nos acompaña en piano Claude Debussy con parte de su suite Bergamasqua hasta acá tenemos que llegar en este primer ataque de color porque de ahí hacia arriba es donde vamos a tener nuestros brillos de agua y por el momento creo que es suficiente vamos a secar, estamos secando en este momento de modo que la próxima capa nuevamente aproveche el grano y no se mezcle o no se inunde la hoja con pigmento y perdamos los brillos que estamos intentando dar este trabajo requiere un permanente secado para poder, recuerden que estamos trabajando en seco requiere un permanente secado para poder mantener los brillos de la parte baja del surco de la hoja seguimos dando pinceladas saturando pero con sumo cuidado de no generar accidentes tonales groseros siempre con mucho cuidado de ir suave vamos probando también en el costado y en este caso estamos comenzando a generar la pigmentación patrones horizontales que el ojo los va a construir como oleaje si se fijan al ir pigmentando estos patrones horizontales se van generando el ojo inmediatamente va reconociendo un patrón de oleaje vamos a añadir ya el gris que nos va a permitir ya tener una saturación para un tono mucho más oscuro del turquesa secamos nuevamente y comienzan a aparecer estos patrones que les estaba comentando de oleaje de no haber secado se confundiría la humedad se fusionaría la humedad nos quedaría una masa uniforme de color con la cual perderíamos el trabajo de brillos y como les decía en este momento ya podemos apreciar que los brillos de este sector no son blancos sino que son turquesa de color muy claro en este sentido es bueno considerar que siempre en el primer plano tenemos la máxima intensidad o la máxima saturación de color y en la medida que se va alejando el plano se va aclarando esto es válido tanto para las situaciones de agua como también de tierra firme este es un proceso bastante laborioso de hecho ya saben que el video está acelerado 300% del tiempo real no obstante es muy necesario para lograr el efecto que estamos buscando que es un agua con oleaje vibrante pero con un oleaje pequeño cuando queremos hacer un oleaje más pronunciado en ese sentido es un proceso distinto saturamos la hoja de humedad y pasamos varias capas y que por gravedad se vaya acumulando el pigmento en la zona baja en este caso como estamos desarrollando un agua con mucha información de brillo la estamos trabajando en seco ahí pueden ver los primeros resultados vamos a aplicar en este momento algo de verde para ir dándole un color distinto a ciertas zonas del agua según lo que vemos que el autor ha desarrollado también en su obra esto también le otorga una mayor luminosidad al contexto general de este plano grande de agua que tenemos en esta pintura siempre 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 con el cuidado de no pasarnos hacia la zona de máximo brillo luego cuando tengamos un mayor desarrollo de la pintura y tengamos las embarcaciones ya desarrolladas vamos a ver si si ese brillo o si estas saturaciones están adecuadas en cuanto a su volumen o podemos agregar un poco más siempre el pincel horizontal prácticamente raspando la hoja para que podamos aprovecharnos del grano que nos ofrece esto lo podemos desarrollar en este caso grano fino en grano grueso también podría dar un efecto similar ahora en un satinado es más complejo deberíamos usar un pincel más duro quizás un pelo de cabra para para poder obtener un patrón similar ahora estamos saturando más marcando aquellos patrones horizontales que les comenté anteriormente que nos ayuden al ojo a ir construyendo el oleaje vemos como comienza ya a aparecer el oleaje como comienza a aparecer la mecánica o la dinámica mejor dicho de este mar que si bien es un mar calmo un mar calmo está en movimiento para ciertas aplicaciones que son más lejanas nos conviene elevar un poco el ángulo del pincel y trabajarlo levemente más vertical de modo que actúe la punta y no el cuerpo completo del pincel el pincel del pincel No, no. Si alguien quiere ver el video en tiempo real no acelerado, puede verlo en mi cuenta de Instagram, que es rarosllanos-watercolor. Ahí está el video completo, dura alrededor de 2 horas 40, y tiene la explicación en vivo, y el desarrollo en tiempo real no acelerado como este. No obstante, consideré que este tipo de aceleración era adecuada como para comprender la mecánica de este proceso. Ahora con un color un poco ya más claro también, siempre cautelando que las zonas más altas sean más claras. No obstante, consideré que este tipo de aceleración era adecuada como para comprender la mecánica de este tipo de aceleración. Si van a hacer este tipo de efectos, lo prueben en otro papel hasta que consideren que está resultando el hecho de poder lograr los brillos. Una vez que hayan calibrado la mano y conjugando también la humedad del pincel y la cantidad de pigmento, ya puedan desarrollar la operación completa y abordar la obra en su totalidad. Gracias. 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 Bueno, tenemos un desarrollo ya adecuado de la zona inicial del agua. Y vamos a proceder ya a la pigmentación de la arquitectura o digamos de los edificios de fondo. Vamos a ir con una lavanda bastante diluida. Esa nos puede servir. Y como les decía, guardando las zonas que habíamos dejado de luz en el croquis, hemos cambiado el pincel a un pincel que nos cargue más humedad. Porque lo que necesitamos es que se mantenga húmedo el máximo tiempo posible, por lo tanto, abarcar zonas más grandes del papel más rápido. Vamos con la cúpula. Lo importante es, sin miedo, hacerla de una sola vez, en lo posible con pocos trazos. Vamos con la segunda cúpula, de la misma forma. Dejamos insinuadas las cúpides. Esta quizás quedó un poco saturada, así que la absorbemos con papel. La idea en esta etapa es pintar o aplicar el pigmento lo más rápido posible para que mantengamos un nivel de humedad uniforme en todo el volumen. Ahora si se nos va secando con nuestro atomizador disponible, vamos incorporando más agua, pero debemos conservar un nivel de humedad en lo posible uniforme. Acá debemos cuidar al máximo aquellas zonas que decidimos reservar en blanco. No hemos atacado aún la parte de las embarcaciones, solamente estamos con la forma de las figuras gruesas y reservando el agua y reservando las zonas de luces que habíamos dejado de techos. Aplicamos gris y turquesa en la zona baja y ahora sí nos estamos guiando por el croquis para aquellas figuras que en su momento reservamos. No necesariamente tiene que ser exactamente como las reservamos, pero sí sabemos que allí es donde necesitamos generar algunas luces que el ojo va a interpretar como estructuras. Lo importante de la humedad en esta etapa es que podamos también jugar con la gravedad y que los colores se vayan fundiendo de manera natural y eliminar en lo posible cualquier taso de pincelada. Ponemos un pincel o hacemos cargo de la pintura con un pincel artificial de pelo sintético, el cual nos permite llevar menos carga y generar geometrías más puntuales. En este sentido, otorgar pigmento, otorgar saturación en ciertas zonas donde queremos que estén y que no nos entregue una humedad que posteriormente pueda deformar aquellas figuras que estamos intentando mostrar. En este caso, hemos cambiado a un pincel similar al inicial en cuanto a medida, pero de pelo sintético. Estamos saturando la zona baja y agregando con nuestro atomizador matices que luego se van a transformar en texturas de estos volúmenes. Si se fijan, hemos trabajado prácticamente hasta el momento con tres colores. Con lavanda, que es lo que aplicamos en este momento para las construcciones, con gris, también aplicado acá, y turquesa. Son los tres componentes principales, salvo una pequeña porción de alizarina que aplicamos en el cielo y ocre. Luego también vamos a incorporar algo de ocre y ciena tostada en alguna parte final de las construcciones, pero no va a ser más que eso la paleta de hoy. En este momento estoy apastelando la estructura con incorporación también de blanco que olvidé mencionar. El blanco en este caso, al entrar en contacto con el agua, se torna opaco y nos genera un plano más retrasado. Con el mismo pincel seco, lo vamos secando y vamos retirando también, levantando un poco de pigmento para intentar lograr los efectos de vapor de algunas embarcaciones. Estas fumarolas que se ven en la obra del maestro. Ya nuevamente con piquimento, estamos reforzando ciertas partes de la geometría, ciertas partes también del encuentro del agua con la construcción. Detalle, pero siempre trabajando sobre húmedo. Veo algunos detalles también de ventanas, en fin, pero como están sobre húmedos se van a esfumar en ese plano. Nuevamente secamos el pincel para ir logrando dar más énfasis a las fumarolas. Siempre también teniendo cuidado de que esa diferencia de temperatura en el papel no nos genere el efecto que denominamos normalmente coliflores. No nos podemos permitir coliflores en ese plano. Vamos a ver el pincel más saturado. Vamos pigmentando la embarcación de primer plano. Es un primer ataque a esa embarcación. Seguramente le haremos algunos retoques. Y ya vemos que con esta pigmentación de las embarcaciones, ya vemos que empieza a exacerbarse el brillo del agua. Definimos el gondolero. Estas embarcaciones que, como les decía, nos van a hablar y mostrar el brillo de la zona del mar en ese sector. Algunos detalles también de textura o que nos den cuenta de la forma arquitectónica. Que esas ventanas. Ahora cuando vemos que la temperatura cambió en la hoja y que están quedando muy marcados los trazos, siempre nos sirve pasar un pincel con agua y poder homologar la temperatura del papel para que los colores se fusionen de una forma más natural y eliminar, como decía, la pincelada. Seguimos trabajando parte de las embarcaciones o de las estructuras que tenemos ahí. Veo que se está formando una diferencia de secado en la fumarola principal que la vamos a tener que corregir. como les decía, veo que evitamos también una diferencia muy grande en la silueta de las cúpulas nos interesa que quede lo más homogénea posible la pintura en ese sector aplicamos algo de de siena, siena tostada según nos propone el autor y el atomizador que nos va a entregar textura al plano de fondo en este caso el plano de las construcciones con un turquesa muy saturado vamos a generar la sombra que generan en el agua las embarcaciones esto nos va a entregar y nos va a aumentar aún más el brillo que hemos venido trabajando también la góndola esto hay que trabajarlo con el pincel muy en punta para que quede muy afilada la terminación de esa sombra en el agua vamos retirando también un poco de de pigmento con un pincel más duro para seguir dándole forma a las fumarolas y hacer que se separen del plano de fondo trabajamos también en la sombra de las otras embarcaciones aquí tenemos un acercamiento vamos a acomodar un poco el encuadre el encuadre del trabajo y pigmentamos las embarcaciones que vienen a equilibrar la zona del agua trabajamos más detalles el gondolero en fin más detalles que son ya prácticamente de dibujo con el pincel nos sigue acompañando la música Claude Debussy otro compositor francés de segunda mitad del siglo XIX también considerado impresionista mientras va secando el plano de construcciones vamos a insistir sobre el oleaje con un pincel con tono saturado nuevamente los patrones horizontales que nos ayudan a crear o a exagerar esta zona del oleaje seguimos con el tema del oleaje en la medida que vamos subiendo o que nos vamos alejando mejor dicho en el plano del agua vamos aplicando algunos tonos menos saturados para ser consecuentes también con la luz de ese sector ahí se ve que efectivamente si bien en una vista general lo vemos muy iluminado tiene trabajo de pigmentación ese sector ahora que ya tenemos un poco más seco el sector podemos el sector de las cúpulas podemos ya definir la cúspide volvemos volvemos a saturar también la embarcación ya estamos entrando en la recta de terminaciones a esta altura ya vemos que la acuarela está resuelta tenemos el desarrollo apropiado del agua tenemos también las construcciones a contraluz estamos añadiendo algunos detalles de estos de estos maderos que son verticales que sirven para como atracadero de las embarcaciones nos está faltando desarrollar el plano de fondo y algunos detalles más de de esta zona de contraluces que tenemos en el encuentro de la construcción con el agua con un ocre con un color lavanda bien aguado vamos a desarrollar la zona del el último plano vamos a desarrollar el último plano con un lavanda quedó un poco marcado lo sacamos y acá hacemos un acercamiento para que se note más el desarrollo de ese sector estamos con un lavanda reforzado por algo de azul ultramar reservando algunos blancos que nos podrán servir en el contexto de iluminar algunos techos del fondo aplicamos atomizador para que quede bastante fumado y bien creo que tenemos un buen fondo un buen plano de fondo ahí con un pincel pequeño estamos generando algunas aplicaciones de de blanco blanco directo de tubo para darle algún algún refuerzo a la geometría de algunas estructuras tanto de los botes como de la construcción que tenemos atrás creo que está bien avanzado estamos prácticamente terminando no obstante considero que se puede trabajar aún más el tema del agua subir un poco la pigmentación y enfocar más o focalizar más la zona de brillo en la en la zona alta del agua entonces vamos a aplicar una una capa de una capa de turquesa muy clara que nos va a permitir focalizar más aún en la zona de brillo del agua como les decía en la zona alta y también incorporar o fusionar un poco mejor la embarcación sobre todo la embarcación principal que tenemos con un pincel de óleo viejo que nos produzca un efecto abrasivo vamos a también estoy raspando algunos sectores en los cuales yo quiero que recuperar algo de luz de la hoja para generar los las bases de las fumarolas y reforzándolos con algo de pigmentación blanca de directa de tubo vamos a algunos detalles también de luces pero ya son detalles finales luces algunos detallitos de blanco en algunas zonas donde considero que aportan y estamos concluyendo ya esta demostración en la cual intentamos acercarnos a los resultados del maestro Josep Bubich les agradezco mucho haber presenciado esta demostración y nos estaremos viendo en otra si Dios lo permite recuerden que normalmente salimos por mi canal de Instagram o mi cuenta de Instagram que es rarosllanos guión bajo watercolor muchas gracias por haber mirado lo firmamos como rarosllanos pero con la pero con la prudencia de escribir la nota abajo de la firma que dice by Spuvich ahí está dado que no es una obra de nuestra autoría sino que es una copia entonces si bien está desarrollada por mi pero es de Josep Bubich muchas gracias y nos estamos viendo que estén muy bien chau